Y la verdad es que tenía muchas ganas de tenerte aquí, Laura. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de asertividad, es el tema de hoy, ¿verdad? Entonces me gustaría arrancar preguntándote, pues, ¿qué es la asertividad? Vale, la asertividad, digamos, que sería la habilidad de decir de una manera directa y clara lo que queremos, lo que sentimos, lo que opinamos, etc. Es decir, decir lo que queremos, respetándonos a nosotros mismos y respetándonos también a los demás. Por ejemplo, Fernando, ya vamos a empezar poniendo ejemplos. Tú que estás aquí rodeado de tiendas, vas a una tienda, te atienden fenomenal, pero no te gusta nada. Entonces hay personas que se llevarían algo por el mero hecho de, bueno, pues que la han atendido bien y tal. ¿Vale? ¿Esa sería respuesta asertiva o no? No, 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 no. Vale, no. La respuesta asertiva en este caso sería decir muchas gracias, me has atendido muy bien, pero no he encontrado lo que yo quería. ¿Vale? Entonces la respuesta asertiva implica decir que no, implica hacer peticiones, implica hacer críticas, también mostrar sentimientos positivos, halagos, etc. O sea, mucho tipo de respuestas, sociales sobre todo. Muy bien. Y entonces tienes la sensación, por tu experiencia profesional también, que hay gente a lo mejor que se deja llevar por la presión del entorno, ¿no? Vale, ya veremos que, bueno, hay distintos tipos de conducta social. Eso sería la pasiva, ¿vale? Una persona pasiva tiene una serie de pensamientos que le llevan, como tú dices, a dejarse llevar un poco por los demás, pues porque piensan que se van a enfadar, tienen una necesidad de caer bien, de no ser rechazados, etc. Con lo cual, al final lo que hacen es, pues, anteponer a los demás. Ajá. No. Luego estaría el otro extremo, que sería el agresivo. Imagínate que en este ejemplo de la tienda, pues te enfadas, porque, jolín, he venido a tu tienda y no tienes nada de lo que a mí me gusta. Vale. Entonces ese sería el agresivo, porque las personas que tienen una tendencia más agresiva, al final piensan que van primero, que lo importante es lo suyo, que su opinión vale más que la de los demás, con lo cual, pues eso, tienen conductas más agresivas. Son como las ganas de tener razón, en definitiva, ¿no? De que mi punto de vista impere sobre los demás, el ganar, en definitiva, ¿no? A lo mejor. Y es habitual este tipo de comportamientos agresivos. Eso me lo vas a decir tú, que estás mucho en la empresa, porque es el típico ejemplo que ponemos de, es una conducta que no es buena, obviamente, pero que sí que a veces tiene éxito, por ejemplo, en contexto de empresa, la gente con una conducta agresiva consigue lo que quiere. Claro, a un alto precio personal, porque a nadie le cae bien una persona que es muy, que mandan mucho, al final no tienen empatía con los demás, porque piensan que su opinión siempre va por delante, la tuya, entonces vale menos, ¿no? Entonces son gente que tiene una alta autoestima, tiene seguridad, pero son un poco egocéntricos, narcisistas, etcétera. Entonces, no cae muy bien, pero sí que es verdad que van consiguiendo objetivos y, por ejemplo, muchos jefes podrían estar dentro de esa parte más agresiva. Teniendo en cuenta siempre que es un continuo, es decir, nunca somos o agresivos o pasivos o asertivos, que sería el punto medio, sino que depende un poco de la situación actuamos de una forma u otra. Muy bien. En la empresa es verdad que hay muchas veces en donde te contratan formación para que los mandos cambien ese estilo por otro un poco más democrático a veces, ¿no? Y la tercera de las opciones que has dicho es la asertividad, ¿no? Es el tercero de los estilos. Si yo veo a una persona asertiva, desde tu punto de vista, ¿cómo la definiría o cómo podría saber? Caramba, ¿qué asertiva es esta persona? Vale, soy de una persona que te dice las cosas tal cual las piensa, de una forma clara, muy concreta, pero también amable, respetando tu punto de vista, etcétera. Vale, entonces tienen una autoestima sana, saben sus puntos fuertes, pero también reconocen los débiles, o sea, pueden reconocer cuando se equivocan, etcétera. Y bueno, suelen tener bastantes amistades y tener un círculo social bueno porque se sienten cómodos en situaciones sociales. Por ejemplo, la persona agresiva se siente cómoda en situaciones sociales, pero claro, tiende a tener muchos enfados, de hecho, es como que la emoción que impera en sus relaciones sociales es un poco como si estuviera siempre a la defensiva. O sea, la persona pasiva es como que tiene mucha ansiedad social y ahí en consulta no vemos asertividad normalmente como tal, sino gente que viene por fobia social o por ansiedad o incluso por depresión. Y luego vemos un poco la evaluación que lo que pasa es que no saben decir que no, no saben hacer críticas, entonces es como que siempre están en función de lo que hagan los demás. Vale. Eso quiere decir que a lo mejor en la consulta, más que una persona te diga, tengo problemas de asertividad. Nunca me ha pasado eso, nunca me ha pasado eso. En consulta lo que hacemos es evaluar si una persona viene y al final te cuenta un poco la primera sesión el problema, pues tengo mucha ansiedad, por ejemplo, a la hora de ir a una reunión o a la hora de poner límites a mi pareja o a la hora de expresar emociones, lo que sea. Y tú ahí lo que hacemos es varias sesiones de evaluación y entonces veríamos que realmente lo que hay ahí es un problema de asertividad y eso es lo que le causa después pues ansiedad o que le sea incómodo enfrentarse a ciertas situaciones sociales. Yo lo he tenido bastante en temas de terapia de pareja porque recuerdo, por ejemplo, un chico, un chico bastante joven que tenía una pareja que nos, bueno, él es muy celoso, era muy celoso. Y no soportaba que su pareja fuese a bailar, a clases de baile, iba a clases de salsa, bachata y estas cosas. Y él me decía, es que me pone de los nervios porque cuando, yo la he visto alguna vez bailar y veo que se pega mucho, ¿no? Y veo que ella en cualquier momento pues o va a besar a la persona con la que está bailando, se montaba esas imágenes en su cabeza o le va a coger la mano y se va a enamorar y me va a dejar. Entonces, el comportamiento de él en casa, él decía que las clases de baile eran los sábados y él decía, los miércoles lo que hago es me doy cuenta de que ya estoy cabreado y estoy cabreado por eso. Entonces, los miércoles le retiro la palabra a mi novia, decía, y no le hablo. Y cuando ella me pregunta qué me pasa, yo le digo, pues tú sabrás qué me pasa, era la contestación que él me decía, que le daba, ¿no? Los jueves eran los días de los portazos, él los describía así, digo, me doy cuenta que la rabia me puede tanto que doy portazos en casa para pasar de una habitación a otra. Y los viernes eso ya es insoportable, digo, es que me decía él, no me aguanto a mí mismo, ¿no? Y desde luego, según la descripción que estás haciendo, esto no era un comportamiento asertivo para describir un problema, ¿no? ¿Cómo podría, de manera comunicativa, acceder a resolver este problema o hablar con ella si tuviera un estilo asertivo en función de lo que estamos diciendo? Claro, ahí lo principal que hacemos en terapia, como decíamos, después de hacer la evaluación es trabajar los pensamientos, porque claro, ahí tendrás que comunicar cosas, está claro, pero a ver qué comunica, si comunica esos pensamientos, a lo mejor no es muy bueno, ¿no? Porque vemos que son unos celos ya patológicos casi, ¿no? Sí, en este caso sí, porque él decía, tengo una seguridad casi total de que ella me va a dejar, decía. Y eso que tenía una buena relación, yo a ella realmente la vi una vez nada más en consulta, porque era muy claro que el problema eran los celos de él, que como tú dices eran totalmente patológicos, hasta el momento, hasta el punto donde le bloqueaban totalmente en casa y no le permitían hacer una comunicación normal con su pareja. Entonces sí que empezamos trabajando por ahí. Y a la hora de comunicar lo que él quiere y lo que él prefiere, ¿cómo crees que se podría...? Claro, ahí normalmente lo que hacemos, por ejemplo, en el caso de hacer peticiones, es decir, muy claro lo que queremos, sin poner excusas, ni sin justificarnos en exceso, etc. O sea, de una forma muy clara, expresando emociones también, nuestras emociones, y empatía hacia el otro, ¿vale? Si en este caso, claro, lo que pasa es que no sería un buen ejemplo porque no le puede pedir eso, pero me gustaría que cuando fuéramos a bailar, pues te acercaras menos porque a mí me hace sentir incómodo, ¿vale? Lo que pasa es que esa no es una petición que creo que llegarais a hacer. Me imagino que al trabajar pensamientos, pues él rebajaría un poco eso y vería más natural el tema de que bailara con otros. Pero bueno, normalmente para hacer peticiones siempre de una manera muy concreta, diciendo lo que nos hace sentir y pidiendo si queremos que algo cambie, pues el cambio que queremos que se haga. Claro, vemos entonces que hay a lo mejor dos tipos de cosas, ¿no? Por una parte sería analizar si lo que piensas es lo más sano para ti, y luego por otra parte analizar la forma en la que transmites tus pensamientos, que sería la parte asertiva, ¿no? En algunos casos, hablando de asertividad, se habla de los derechos asertivos. ¿Qué es eso de los derechos asertivos? Vale, los derechos asertivos son una serie de creencias sanas, ¿vale? Que tenemos todos por el hecho de ser personas y de vivir en sociedad, al final nos tenemos que comunicar, es muy importante, pero a veces se nos olvida que al final nosotros también tenemos derechos. Por ejemplo, tenemos derecho a ser nosotros mismos los que juzguemos nuestra conducta o nuestros pensamientos. Otras personas pueden dar su opinión o lo que sea, pero al final lo que impera es nuestro criterio. Y tiene lógica, porque al final los que más nos conocemos somos nosotros mismos, ¿no? Entonces a veces dejamos en manos de otros opiniones que me conciernen a mí mismo, con lo cual, ¿vale? Ese sería uno de los derechos, otro derecho tengo derecho a decir no lo sé o no lo entiendo, ¿vale? Cuando hay un tema de conversación a veces nos metemos y seguimos, 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 no tenemos ni idea de lo que estamos diciendo, pues es mejor decir no lo sé, no lo entiendo, no me interesa, también es uno de los derechos asertivos. Si un tema de conversación no te interesa, tienes derecho a decir no me interesa. Y bueno, son una serie de derechos que nos hacen vivir mejor, comunicarnos mejor y tener mejores relaciones y al final no ceder. Y el último derecho es, tengo derecho a elegir no ser asertivo en algunos momentos. Esto no se lleva al extremo, ¿no? A ser siempre asertivo, siempre decir lo que quiero y tal. En algunos momentos me podré enfadar y en otros momentos podré elegir ceder, ¿no? Por ejemplo, si a ti te gusta mucho el fútbol y a mí no, pues algún día cederé a hacer algo que a mí en principio no me encanta, pero como sé que a ti sí, pues vale, pues vamos al fútbol. Sí, me gusta mucho eso que estás planteando porque a veces la gente me pregunta, bueno, pero entonces tenemos que ser asertivo siempre, ¿no? Por lo que nos estás explicando. Digo, no, 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 lo que importa es que sepáis hacer las cosas de las tres maneras, ¿no? Pasiva, agresiva y asertiva. Y que elijáis el estilo en función de los resultados que veáis en una situación determinada. Exacto, aquí siempre ponemos el ejemplo de ser asertivo con el jefe. Cuidado porque a veces te puede salir muy mal, igual a veces tienes que ser pasivo. Sí, sí, sí. Yo lo veo también con los hijos, al revés, ¿no? Es decir, con los hijos depende del tema y depende de la edad, no puede ser asertivo, a veces tienes que ser agresivo y agresivo no significa violento, significa imponer el propio punto de vista. A un niño no le puedes decir, vamos a negociar por donde cruzamos la calle, si por el paso de peatones o por donde te dé la gana. O sea, es como, esto se hace, como digo yo, más que nada porque conozco mejor el mundo o las reglas y ello te va a proporcionar, desde mi punto de vista, un beneficio que a veces es salvarte la vida, ¿no? Claro. Ahí hay situaciones más extremas, por ejemplo, eso, tema de seguridad, ¿no? O sea, ya si es tema de seguridad, pues obviamente no puede ser asertivo ni decir, bueno, va, pues elige tú por donde cruzar o tal, porque, claro, tiene que ver con la seguridad personal. Es que hay veces en que los padres nos consultan mucho si estarán traumatizando a sus hijos por ser demasiado agresivos, ¿no? E insisto, agresivos no violentos, sino agresivos como imponer el propio punto de vista. Y lo contrario, por ser demasiado pasivos, ¿no? Por dejarles hacer, creo que se dice less fair o algo así en francés, que era el que hagan lo que quieran porque si yo les marco barreras, límites o pautas es como que estoy condicionando su evolución. Vale, ahí con niños solemos decir que es ser firmes, pero amables también al mismo tiempo, cosa que es muy difícil. O sea, decir las cosas claras, poner unos límites, poner unas pautas, pero de una forma amable. Entonces es un poco el equilibrio entre lo que siempre ha sido ser muy autoritario, que era más el estilo de antes, o ser muy pasivo, como dices, o muy permisivo, que es más o menos el estilo que estamos viendo últimamente en los niños que vienen a consulta, que no tienen normas en casa, no tienen límites, y claro, eso tampoco es bueno porque como tú dices, el niño no sabe las reglas que hay en el mundo, no sabe desenvolverse, entonces necesita que desmarquemos un poco esas pautas. Muy bien, y esto tiene bastante que ver también con hacer peticiones, ¿no? ¿Hay también algún estilo específico para hacer peticiones de una manera socialmente hábil? Vale, hacer peticiones podemos hacer de una manera imperativa, o sea, decir, llámame cuando llegues o sé puntual, lo que pasa es que eso a la gente le genera un poco de, parece como una orden, entonces solemos poner detrás una fórmula, llámame cuando llegues si te parece bien, y así queda como más suave, ¿no? La segunda sería hacerlo en forma de pregunta, que la gente que es poco asertiva en esta es en la que más cómodo se siente, por ejemplo, ¿me podrías llamar cuando llegues? Y así queda más suave, más dulce y tal, se sienten más cómodos. Y la tercera sería hacerlo de una forma desiderativa, que se llama, ¿no? O sea, expresando un deseo, una preferencia, pues me gustaría que me llamaras esta noche o cuando llegues. Esto es muy aplicable también al mundo empresarial, de hecho yo a mi equipo les digo mucho que los correos hagan lo que he venido a llamar, que no sé si existe o no, un enriquecimiento educacional, ¿no? Que es como, vale, ya tienes el correo electrónico escrito, es a nivel profesional, lo vas a mandar, pero antes de enviarlo, tú en el correo has puesto lo que quieres decir, o lo que quieres conseguir, o lo que quieres obtener. Digo, ahora rellénalo o adórnalo, mejor dicho, adórnalo de palabras que sea como un enriquecimiento educacional, como que tienes educación y la pones ahí, ¿no? Entonces, les he insistido mucho a que después de escribir el correo, traten de sumar alguna frase del tipo de, si no es mucha molestia, o si eres tan amable, ¿no? En lugar de, envíame por favor el contrato antes de fin de mes. Si eres tan amable, envíame por favor el contrato antes de fin de mes, si no es mucha molestia. Y meter esas dos cosas hace que la gente que lo recibe tenga otra sensación emocional. Claro, porque si no es como un poco robot, ¿no? De te pido esto, tal, y así es como que también, y de hecho parece como que incluyas más a la otra persona, ¿no? Si te parece bien o cuando puedas, esa es la parte de cuando hacemos peticiones o hacemos una crítica, meter también la parte de empatía. Por ejemplo, yo te critico algo y te digo, entiendo que estés muy liado, pero es que te lo pedí hace una semana, por favor envíame tal cosa. Sí, 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 exacto. Y de esa manera también consigues que responda mejor la gente, ¿no? Que tenga... Porque la gente lee los correos electrónicos, siempre digo, con la emoción que ellos tienen en ese momento. Es como los whatsapps, ¿no? Muchas veces te cabreas con alguien porque te ha mandado un whatsapp y es porque la emoción que le has metido a ese mensaje es la emoción que tú tenías en ese momento, no la emoción que esa persona ha mandado. Por eso luego se anima mucho a meter emoticonos para tratar de transmitir o definir la emoción que tienes con ese mensaje, pero en los correos electrónicos profesionales no puedes poner... Una carita. ...besitos corazón, ¿no? O sea, sí. Vale, y ese es uno de los grandes retos porque, claro, estamos hablando todo el rato de comunicación, pero ahora con las nuevas tecnologías ha cambiado el tema de comunicarnos y sí que es verdad que en consulta vemos muchos problemas generados sobre todo por whatsapp, ¿no? Por el email no tanto, pero es que me envía un whatsapp súper seco y dices, pero bueno, ¿cómo sabes que era seco si no ves el tono, no ves...? Y en todo el tema que estamos hablando de asertividad también es muy importante esas variables, ¿no? No solo el contenido del mensaje, sino las variables, pues eso, de comunicación no verbal, incluso para lingüísticas del tono, la entonación, todo eso, porque, claro, tú una crítica la puedes hacer muy bien, pero como subas el tono ya es una parte agresiva y encima si las críticas ya cuestan, pues la otra persona no la va a recibir bien dependiendo de variables que no es el contenido, a lo mejor está perfecto. Sí, 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 es cierto. Mira, ese tema de la comunicación por escrito es algo que todavía tengo que mejorar yo muchísimo, porque yo soy súper seco hablando por whatsapp, o sea, tienes una conversación conmigo y me lo han dicho muchísimos amigos y parece que estoy cabreado. Entonces voy saltando del decir las cosas tal y como las pienso, pero sin adornarlas con ese enriquecimiento educacional a mi proceso de evolución y maduración whatsappil, podemos llamarle, le empiezo a meter muchísimos emoticonos por todas partes y creo que ya es excesivo porque me doy cuenta que algunos mensajes míos en todas las frases llevan emoticono justo al final y digo, no es normal, tengo que encontrar un punto medio. Vale, eso pasa mucho cuando trabajamos asertividad. O sea, el tema de que la persona no es asertiva, está aprendiendo, entonces se pasa de un modelo a otro muy a menudo, ¿vale? Llega un día a la consulta y te dice, guau, he tenido mogollón de broncas esta semana y a lo mejor era una persona que inicialmente era pasiva, pero claro, ya no se calla ni una, ya se pasa, claro, como le hemos dicho que es bueno hacer críticas y decir que no y tal, pues lo está practicando, pero claro, se ha pasado un poco. O lo hace de manera correcta, pero lo que te decía, el tono todavía no controla ciertas cosas y claro, va pasando del agresivo al pasivo, del pasivo al agresivo y tal, hasta que encuentra su estilo y cada uno tiene que encontrar el suyo, claro. Eso me ha pasado mucho en consulta trabajando la autoestima, que seguramente sea un tema que también te acude mucho a consulta, que una de las cosas que vemos es, la gente que tiene, por ejemplo, baja autoestima tiene muchísima necesidad de aprobación, necesidad de que los demás, de gustarle a los demás, de agradar a los demás, de que los demás estén de acuerdo con uno y lo que buscamos para reforzar la autoestima es, tienes que priorizar tu criterio al criterio o la opinión que te transmitan los demás, porque si no, no tienes autoestima, tienes heteroestima o algo así. Sí, dependiente de los demás, exacto. Eso, entonces nos pasa mucho lo que estás diciendo, que la gente a veces, podemos usar la expresión, se pasa de frenada, como que empieza a decir, no, porque es lo que yo pienso y lo que tú piensas me da igual porque tengo que priorizar mi punto de vista. Entonces hay veces que tienes que regular para decir, bueno, ni tanto ni tampoco, necesitas dar dos pasos hacia adelante, pero dar 16 pasos hacia adelante es ya ser a lo mejor egoísta o egocéntrico. Vale, exacto, como te decía antes, las personas que tienen un estilo pasivo la autoestima la suelen tener baja, las personas con estilo agresivo suelen tener una autoestima demasiado alta, rayando, como tú dices, el egocentrismo, el narcisismo, lo que quieras, y las personas que sí que tienen un estilo más asertivo tienen una autoestima más equilibrada y saben lo que se les da bien, los que no, lo reconocen, reconocen errores, piden perdón, dan las gracias, expresan emociones positivas también, que es muy importante, con lo cual, pues con el tema de autoestima, los que suelen llegar precisamente, normalmente vemos más personas pasivas que agresivas porque las agresivas no suelen reconocer que tienen un problema, a no ser que se lo hayan dicho, a no ser que tengan un montón de broncas y al final ya... Claro, sí, yo lo veo en consulta con la parte de irritación, o sea, más que llamarles personas agresivas, lo que veo es gente que se irrita con mucha facilidad y tiene broncas continuamente y trabajamos el control de la irritación, que eso también da muy buenos resultados, ¿no? El enfado patológico, exacto, sí, viene mucha gente que... Pero, claro, eso sí, yo creo que siempre vienen un poco porque a alguien les ha puesto un ultimátum, normalmente, pues lo que decías tu pareja, casi siempre, o con quien vivan, ¿no? Si viven con sus padres, los padres de, oye, no te aguantamos más, a ver que si buscas ayuda porque esto no puede seguir así. Una de las cosas que vemos también son... o es dificultad para decir que no, ¿no? Como para pararlos, que es a la gente, para saber transmitir y decir yo no cedo a esto o no admito esto, ¿hay algunas técnicas también para decir que no o para transmitir que no admites o no asumes algo en concreto? Vale, primero, revisar los pensamientos de por qué decimos que no, porque normalmente ahí hay una serie de pensamientos que pensamos que vamos a ser muy bruscos, que el otro va a pensar que pasamos de él o cualquier cosa, primero ver qué probabilidad hay de que se enfaden y normalmente, por decir que no, pues nadie se enfada y ya está, es igual que hacer críticas, pensamos que si hago una crítica, el otro se va a enfadar y la probabilidad, pues es baja, ¿no? Y después, pues eso, siempre para decir que no de una manera asertiva, la primera palabra tiene que ser no, ¿vale? Que es lógica aplastante, pero no lo solemos hacer porque tendemos a decir que no con un mogollón de adorno, excusas y tal, con lo cual no tengo otras cosas que hacer, hoy no puedo, prefiero no hacerlo, me sentiría incómodo, pero siempre no, ¿vale? Y luego... Es súper interesante eso porque estoy recordando ahora al hablar de esto, del primer curso de habilidades sociales al que fui yo, que fue en Acoruña, allá por el 97, el año 97, y lo dio Vicente Caballo, que es, bueno, es un psicólogo, autor de libros que... De libros de universidad, o sea, de los que estudiamos en la universidad. Exacto. Y Vicente Caballo nos puso un ejercicio que a mí me llamó mucho la atención, que era ponernos por parejas y haceros una petición el uno al otro y le decís que sí sonriendo, ¿vale? Entonces hacíamos una petición, por ejemplo, yo te pido lo que sea y tú me dices sí y sonríes, ¿no? Y eso era súper fácil para todos. Y luego nos dijo, haced lo mismo, pero respondiendo que no, pero sonriendo también, ¿no? Entonces hicimos lo mismo, o sea, sonriendo no de carcajada, sino de buen rollo, ¿no? O sea, una pequeñita sonrisa. Y la idea era responder diciendo que no con una pequeña sonrisa, ¿no? Y nos preguntó luego, ¿cómo os sentís? Y la verdad es que decir que no con una pequeña sonrisa o sin cambiar el estado de ánimo positivo es súper difícil. Cuando dices que no, tienes tanta sensación que le vas a hacer daño al otro o como que te agorias... De culpa o... Sí, sí, eso, eso. Que teníamos que esforzarnos mucho para esa pequeñita sonrisita diciendo que no. Y realmente luego nos planteo, ¿no os dais cuenta que tenéis el mismo derecho cuando os hacen una petición a decir que sí o a decir que no? En la medida que emocionalmente estéis bloqueando el no, digo, os vais a sentir mal. Tenéis que daros derecho a sonreír diciendo que no, porque tenéis derecho a decir que no cuando os hagan una petición. Vale, y ahí solemos decir que no mirando a la cara, a lo mejor sonriendo sí que es verdad que a veces puede tomar un poco a... No, y a la que me estás vacilando o algo así, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que sobre todo que no nos cambie el estado emocional a la hora de decir que no. Pero ahí, pues eso, hay muchas creencias que nos limitan. Sí, la gente te dirá, no, es que el otro se va a cabrear o se va a sentir mal. Digo, pues, es problema de él, ¿no? Vale, y además, siendo asertivos, que decíamos que era la parte de respetarnos a nosotros mismos y a los demás, si no decimos que no, no nos respetamos a nosotros mismos. Hacemos algo, acabamos haciendo cosas que realmente en ese momento no me apetecen. Eso es. Con lo cual, y luego también hay dificultad al decir que no cuando la otra persona es de muy confianza o me ha hecho muchos favores antes. Entonces es como que, jolín, ¿cómo le voy a decir que no a mi madre? ¿O cómo le voy a decir que no a una persona que me ha hecho un montón de favores? Pues bueno, puedes decirle que no y en otro momento ya le harás otro tipo de favores, ¿no? Es como que hay cierta tendencia a pensar que si yo digo que no, el otro ya va a pasar más de mí o algo así. Igual que si yo pido favores, el otro me los va a pedir después de vuelta a mí. O sea, hay unas creencias ahí un poco irracionales que es lo que solemos trabajar. Eso es un tema súper interesante. Hace unos años leí un libro muy famoso que es el libro de Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer. Y en él habla de diferentes pensamientos que tiene la gente que le fastidian la vida, por decirlo así. Y uno de ellos es la necesidad de justicia. Y la necesidad de justicia es como la obligación interna que nos ponemos para que cuando alguien nos ha hecho algo beneficioso, como tener la obligación de aceptar todo lo que nos plantea, para que haya justicia en el mundo. Es como, no sé, si le dices a unos amigos, os queremos invitar a nuestra boda, ¿no? Porque nos vamos a casar y tus amigos te dicen, no, no podemos ir a vuestra boda porque justo en esa fecha tenemos un viaje. Como que me fastidia porque yo he ido a vuestra boda, entonces tenéis la obligación de venir a la mía. Y si no venís, me va a fastidiar y voy a estar como mosqueado. Se han roto amistades por eso. O sea, que sí, nos lo tomamos muy en serio, demasiado. Sí, en la necesidad de justicia la verdad es que llega muy, muy, muy lejos. Y a la hora de hacer críticas, por ejemplo, ¿hay también algún estilo determinado para hacer críticas a otras personas? Vale, hacer críticas es importante, ser muy concreto, saber qué conducta criticar en este caso, ¿no? Porque nos hace sentir mal o lo que sea. ¿Concreto por qué digo concreto? Porque, claro, la otra persona tiene que entender bien qué conducta es la que quiero que cambie o me gustaría que cambie. Y sobre todo no sacar cosas del pasado, que cuando tenemos tendencia, cuando hacemos una crítica, pues es que ya lo hiciste, no sé cuántos, o también haces esto, lo otro y cosas que no tienen nada que ver. No. Bueno, una crítica cada vez y cosas que sean importantes y, sobre todo, que tengan repercusión en el futuro, porque si ya no va a volver a pasar, pues mejor no se lo diga así y ya está. Y que tengan una implicación también emocional fuerte. Es decir, si no hago esa crítica, me va a quedar como un resentimiento que se va a ir arrastrando en el tiempo. Entonces, mejor hazla porque si no, al final... Muy bien. Una pareja que tenía me transmitió que la crítica que le había hecho a su pareja es, eres insoportable, siempre estás igual, ¿no? Entonces, eres insoportable no sería concreto, ¿no? No, claro. Y siempre estás igual es como rescatar cosas del pasado de una manera un poco escondida. Sí, generalizar además mucho y tal. Entonces, ahí, por ejemplo, no me gusta que me grites cuando discutimos, ¿vale? Eso sí, pero eres un mal educado, pues no. Vale. O sea, repetimos cosas concretas, específicas y que puedan suponer algún planteamiento de cara al futuro, ¿no? Exacto. Es decir, criticar algo, a lo mejor, me hiciste esto y tal y no va a volver a suceder o no tiene importancia o relevancia de cara al futuro. Exacto. A lo mejor no tiene un beneficio en la conversación o no aporta nada a mayores. Entonces, también decimos que es importante concretar hacer petición de cambio. O sea, si yo te digo, no me gusta que me grites, pues vale, pero sí, le puedes dar alguna opción de cara al futuro. Por favor, la próxima vez que discutamos, intenta mantener el tono de voz o no elevar la voz o lo que sea. Sí, hace tiempo yo le vengo planteando también una estrategia interesante en consulta que es tratar de la solución en lugar de darla tú, que la de la otra persona. Y me ha venido bastante bien hacerlo así, es como me molesta o esto me genera determinadas emociones. Por ejemplo, que dejes las botellas de agua sin el tapón puesto encima de la mesa me genera emociones desagradables porque pienso que se está contaminando el agua con bacterias del entorno. Y en lugar de dar la solución que sería, por favor, tápalas o tápalas, quiero que las tapes, sería preguntar qué crees que podríamos hacer a la otra persona y que sea la otra persona la que da la solución. Sería algo así como, pues disculpa, no sabía que te molestaba tanto, trataré de taparlas. A mí me ha venido muy bien este estilo de que sea la otra persona porque cuando la otra persona da la solución es como que es la otra persona la que manda. Sí, como que te da una orden realmente, no te está haciendo una petición sino una orden. Eso es, eso es. Y cuando tú mismo das la solución a un problema que te ha planteado la otra persona es como en mi mundo mando yo, en mi vida mando yo y tomo la decisión de tapar las botellas. ¿Por qué? Porque quiero que estés bien. Realmente es una manera, podemos decir, de manipular quizás, porque estás consiguiendo que la otra persona dé una solución que quieres aportar tú realmente. ¿Resulta difícil el hacer esto? ¿Tienes la sensación de que resulta difícil o complicado? Yo creo que todas las cuestiones que estamos planteando, hacer peticiones, hacer críticas, decir que no, etc. Es más difícil en nuestra cabeza que luego, como suele ir en general. Nos cuesta porque hemos aprendido por imitación, por creencias, ten en cuenta que en nuestra sociedad hay muchas creencias del que dirán, de hacerte responsable de los demás, de lo que piensen los demás, etc. Entonces nos cuesta después mucho hacer ciertas críticas o decir que no y tal luego. Claro, si no lo hacemos, como hemos dicho que es aprendido y que se entrena, pues claro, cada vez que no lo hacemos estamos perdiendo una oportunidad de entrenar. Con lo cual, cuando sí que tengo que decir que no o hacer una crítica, me cuesta muchísimo más. Es interesante eso porque el concepto de aprendido, porque la gente es como es, de manera natural, bueno, también es verdad, aprendido a lo mejor a lo largo de su infancia y adolescencia, pero los aprendizajes que reciben a veces son por las discusiones que ven en el Sálvame, por la educación que han tenido de los padres, por lo que ven en la calle y hay muchas fuentes de aprendizaje que no son ni técnicas, ni controladas, ni lógicas. Entonces, el acudir a una consulta de psicología a veces sirve para mejorar mucho esas habilidades. Exacto, damos una serie de herramientas para que encuentre su estilo dentro del estilo que fomentamos, claro, es el asertivo, pero que la persona vaya haciendo pequeños entrenamientos controlados y supervisados, digamos, por un profesional, ¿no? Que no sea el Sálvame, como tú dices, o algo así, que no es un buen modelo, pero por ejemplo, si viene una persona y al principio le cuesta mucho hacer críticas o decir que no, decimos, vale, pues vas a decir que no a cosas que no sean con personas de confianza, pues te vas al corte inglés y cambias una camisa o en el bar te ponen algo que no querías y le dices que no, que no has pedido esto o si te saca el café frío le dices que no, que está frío o cosas así, ¿vale? Y poco a poco hacemos lo que llamamos terapia de exposición, ¿no? Un poco, el ir poco a poco haciendo críticas más fuertes o a personas con más confianza o que supongan que tengan más significado para la persona, pero claro, todo eso está, pues eso, supervisado por nosotros, por lo cual hay más garantías de que salga bien. Muy bien, pues Laura, para ir llegando al final, si quieres hablamos un poco de dónde tienes la consulta, de cómo puede la gente que te está viendo ahora en directo, pues contactarte, ¿vale? Porque tienes la consulta aquí en Valencia. Valencia. Entonces hablamos de dónde está y de algún modo de contacto contigo. Vale, estamos en Valencia, en la calle Payeter, por zona de Ángel Guimera, en Facebook o Instagram como Laura Fuster Psicóloga y nuestra web es psicólogosparavalencia.es y ahí está el blog, la forma de contacto, etc. Muy bien, ¿y trabajas con adultos, con adolescentes, trabajas con niños? Niños, adultos, adolescentes, parejas y todo eso. Muy bien, pues os animo y os invito a todos a buscar a Laura Fuster en redes sociales, también en su página web, a poneros en contacto con ella. Como veis, es una magnífica profesional que hoy nos ha hablado de asertividad. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Muchas gracias, Fernando. Y espero tenerte de nuevo en algún otro directo. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.